Se abren los caminos, se bifurcan Mas siempre se vuelven a encontrar Se afirman verdades, se refutan Todo camino puede andar Cambiarás todas tus directrices Habrás de ocupar otro lugar Y un puñal rasgando entre las carnes del tiempo Pondré en vilo tu debilidad Me dirán tus lágrimas el tiempo Cual crepsidrat Y muerto ese tiempo Abro otro tiempo de claridad Todo lo que brilla bajo el sol Es vanidad Libra en su visión sabrá tu alma Volver a amar Besaste el dolor casi cual mártir Mientras aprendías a soltar Y de aquellas muertes silenciosas Renació ese afán de respirar Volverás al centro y serás todo Sabrás comprender tu humanidad Y hoy que ya ganado al corazón del silencio estás Hallarás en tu interior la paz Me dirán tus lágrimas el tiempo Cual crepsidrat Y muerto ese tiempo Abro otro tiempo de claridad Todo lo que brilla bajo el sol Es vanidad Libra en su visión sabrá tu alma Volver a amar No, no, no No, no Como plumas sobre la espuma del mar Sal que rebosa tu piel Siempre fiel al paladar Vas fluyendo con las aguas Fresco, rayo universal Y casi ni rocas tocas en tu sutil pleamar Te vistes de fértil verde como de algas en tu andar Y unas estrellas triangulan señalándome el lugar Flor del llano, flor del monte, del mar y del arenal Flor que maduras al sur, llanura de mi pastar Bien pudiera yo acercarme y tu gracia preguntar ¿De dónde eres? ¿A qué vienes? ¿A dónde vas? Pero mis labios se emperran, mudos se cierran Vienes sin nombre y sin nombre te vas Vas fluyendo con las aguas Fresco, rayo universal Y casi ni rocas tocas en tu sutil pleamar Flor del llano, flor del monte, del mar y del arenal Flor que maduras al sur, llanura de mi pastar Eso es lindo Aledañas a mis ojos aparcaron tus pupilas Que tan mudas me decían cuánto había para ver Y a través de tu corteza fue surgiendo tu energía Que envolvía y elevaba en pura luz a tu ser Pura agua de vertiente fluía cada caricia Que se iba querenciando en la riada de tu piel Y acollaradas las almas muy finas se deslizaban Como un pañuelo en el aire en danza se hacían caer En silencio ensordecidos no supimos entender Pues yacían nuestros ojos todo lo que hay que saber Nos leímos, nos amamos, viste y yo supe ver Tiempo, espacio y energía Solo eso fue Te doy a los jefes, nos amamos, viste y yo supe ver P retiring a mi alma, viste y yo supe ver ¡Viste, te doy a ti, yo supe ver... Tiempo, espacio y esto me deje Bebeor, marcha en la riad de tu piel Yo sé, y yo supe ver Y yo supe ver Voy caminando y un camino al lado, me abre camino para todos lados Voy olvidando todo lo que fui o todo en lo que creí Voy caminando pues solo eso sé, cargo mi vida en mis hombros tal vez Hoy sin destino sé que llegaré donde me lleven mis pies Y te vi, te encontré, sangre de saucómoras maduradas De rosa mosqueta tu piel espinada, tus manos de río en un sueño dormido Boca de guindada que ahora sé Llévame por donde el sol nos alumbre, reposando sobre las altas cumbres Llévame y así nos encontrarán a la sombra del laguán Enlévate naranja y minera, tu alojo al corteza de Arrayán De tu deshielo agua beberé y en Cipres reencarnaré Y te vi, te encontré, sangre de saucómoras maduradas De rosa mosqueta tu piel espinada, tus manos de río en un sueño dormido Boca de guindada que ahora sé Sobre el canela de tu piel, tan pura de mestizaje Desecho ya de ropajes, formamos un elunei Y a la vela de tu alma lacustre, puede mi corazón pulas ilustres Pa' que no quede nada del ayer, solo mi esencia y mi ser Sobre el canela de tu piel, tan pura de mestizaje Desecho ya de ropajes, formamos un elunei Sobre el canela de tu piel, tan pura de mestizaje Desecho ya de ropajes, formamos un elunei Y a la vela de tu alma lacustre, puede mi corazón pulas ilustres Sobre el canela de tu piel, tan pura de mestizaje Sal, de agua que no has de beber Seco en el fondo del lecho tu ser En polva engreda un rojo amanecer Ver, por tener ojos y solo por ver Dudas de todo y puedes oler Falas al misle que crees saber Y está extraño que otra vez Va a irse a mullir tu belleza Desnudando tu simpleza Va acariciando tu ser Piel, de agua que no has de beber Seco en el fondo del lecho tu ser En polva engreda un rojo amanecer Piel, dulce retazo de polen tu piel Yodo, jarisha, malva, suave miel Sanando heridas agrias como hiel Y este extraño que otra vez Va y se amulla en tu belleza Desnudando tu simpleza Acariciando tu ser Mi piel rajada de púas Abrí puño y espinellas Todas heridas curadas Con yodo, malve y arilla Aprendí de mis paisanos Y su mirada sencilla Cuando termino la siembra Me preparo para trilla Por qué me dieron paciencia Y este arte de verseador Por qué me dieron razón En lugar de conveniencia Por qué dieron conferencia Y sobre la inspiración Como signo de obediencia Nunca mostré su misión Sé De agua que no has de beber Seco en el fondo del lecho tu ser En polva engreda un rojo amanecer Sé De agua que no has de beber Yodo, carilla, malva, suave miel A la salmizcle que crees Sabe De agua que no has de beber Yodo, carilla, malva, suave miel 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 No Queda nada Bajo la triste mirada De aquel que mira y no ve Triste Mirada Sordido grito en la nada Llanto del amanecer Y una luz que alumbró Entre sombra y dolor Se hace carne en mis sienes Aquí estoy Un jornal se hace vino Sombrio destino Noches del yo sin yo Y los bueyes Y los bueyes del hambre Ansían atarse Al yugo del bollero No Queda nada Bajo la triste mirada De aquel que mira y no ve Triste mirada Sordido grito en la nada Llanto del amanecer Y una luz que alumbró Entre sombra y dolor Se hace carne en mis sienes Aquí estoy Hoy Sombrío destino Subyace bajo la humana experiencia Cuando huye la conciencia De un corazón que no late Toda alma se debate Entre el yugo que la asedia Y entregada tal contienda Sabrá del bien y del mal Hallará luz al final O aguantará sus tinieblas Y una luz que alumbró Entre sombra y dolor Se hace carne en mis sienes Aquí estoy Soy mata y gramilla De las orillas Del chelforo Y el correr de sus aguas Formó la fragua Donde se forjan los versos De mi canción Ven Por mi camino De pastos, minos Y terraplén Ven que en un solo trino Se vuelve claro nuestro destino Y hagamos noche en esta enramada Hasta amalecer Mientras me busco en mi mundo Por un segundo me pierdo en mi Comprendo así Que lo que busco Lo encuentro en ti Y si me pierdo de nuevo Busco volver al mismo sendero Si son tus ojos que me lo alumbran Hoy soy feliz Ven por mi camino De pastos finos Y terraplén Ven que en un solo trino Ven que en un solo trino Se vuelve claro nuestro destino Y hagamos noche en esta enramada Hasta amanecer Mientras me busco en mi mundo Por un segundo me pierdo en mi Comprendo así Que lo que busco lo encuentro en ti Y si me pierdo de nuevo Y si me pierdo de nuevo Busco volver al mismo sendero Si son tus ojos que me lo alumbran Hoy soy feliz Mientras me busco en mi mundo Por un segundo me pierdo en mi Comprendo así Que lo que busco lo encuentro en ti Y si me pierdo de nuevo Busco volver al mismo sendero Si son tus ojos que me lo alumbran Hoy soy feliz Estar en el final Tres solos Y si me pierdo en mi mundo Besco volver a la estrenda Y ya es o un solo trino Y en el final En el final El final Tu es tu 04-3-3-5.3-4.2-4 ¿Tres solos Ya sabes Sobre un verde paño De alfalfa y cardo Vive en su adernicer Entramadas ramas Flor de retama Mentas y miel Sin ver Tu ser Dormí tú en mi calma Fuimos trigos tempranos Flor de verano Agua de jaguel Dulce Y bailamos sueños Finos recuerdos Que al parecer Viven También En noche estrellada Después de pescar Estrellas con vos Voy rumbeando para lao De andes sale el sol Y en mis ojos va el brillo De tus ojos Sobre la ondulada Brisa pampeana Brisa pampeana En mis manos ve Tu piel Y en junta tan bella Junto a tu estrella Vuelvo a querer Y en vos Y en vos Mi bien Liberar mi alma Mi canto de aguada Fresca azulada Moja tus pies Moja tus pies Y ves Que el alba corteja Y en su simpleza Y en su simpleza Nos deja ser Y el sol Tal vez Hoy quepa en mis manos Después de pescar Estrellas con vos Voy rumbeando para lao De andes sale el sol Y en mis ojos va el brillo De tus ojos ¡Suscríbete al canal! Desde mi llano a tus montañas, cruzando pampas mi alma se irá Surcando valles, cuencas y bardas, sobre tus faldas descansará Llevar este cuerpo raido y cansado, de creer en falsos dioses de Oropel Y el fuego vivo de mis pupilas, será testigo de aquel vergel Y dormir en tus brazos de río, será mi asombro ver a tu nacer Entre tus cumbres, el claro resplandor de un cielo painé Entre tus bosques, los altos verdes, robleco, higüe, lenga y pehuen Darán refugio, sombra y cobijo, lumbre a mi noche, paz a mi ser Antiguos de piedra y de fuego, eternos sabios verán mis pies En los senderos, piedra y ceniza, por sus laderas descenderé Y en tus machines, pasto y aguada, la vida renacen, la veranada La calma encontraré, de minehuen Cuando... Música Y en tus machines pasto y aguada La vida renace en la veranada La calma encontraré de mi Negüen Y dormir en tus brazos de río Será mi asombro ver a tu nacer Entre tus cumbres el claro resplandor De un cielo painé Tierra que nutres en polvo al soplido de los vientos El sutil y fresco aliento de tus historias pasadas Totorales y cañadas, cañadones y juncales Lomas montes pastizales donde el silencio se acuna Y se adormece la luna Abrazando inmensidades Tierra, rullo de simientes Con que acuno mi semilla La de una vida sencilla Y de un transitar paciente Como hago de tus vertientes Pura mi alma se enarbola Y si alguna pena aflora Se duerme en ese pecer Muero en cada atardecer Renazco con cada aurora Tierra tú que serás tierra Cuando ya tierra seamos Y unido un canto hermanado Latirá en tus latitudes Al vientre de tus virtudes Se apiarán mis esperanzas Y abrazándose en su danza Tus auroras y ponientes Me volverán al presente Arropado en tu bonanza Sur Pampa, viento y horizonte Sur Silencio y soledad Sur Soy nacido en tus entrañas El corazón no me engaña Vallo minor En el sur Siento correr por mis venas El latido de esta tierra Y la mística que encierra Brotan mis rimas serenas Entre mis sienes resuenan Historias de trovadores De juglares De juglares Valladores Coplas Coplas que la sangre encienden Y que siempre me devuelven Y que siempre me devuelven La tierra De mis amores Canto al sur Canto al sur y por milonga Este es mi canto paisano Cundido entre mis hermanos Tradición que se prolonga En el tiempo En el tiempo En la memoria En el trajín de la vida Es una antorcha encendida Es una antorcha encendida Que ilumina los senderos Que me vuelven a estos suelos Con la cruz del sur Por guía Sur Pampa, viento y horizonte Sur Silencios y soledad Sur Soy nacido en tus entrañas Soy nacido en tus entrañas Soy nacido en tus entrañas El corazón no me engaña Vallo mi norte En el sur Soy nacido en tus entrañas 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 Es una antorcha encendida En el tiempo